A Maximiliano le tenía un pedido de una silla de ruedas muy especial que necesita porque él tiene una enfermedad llamada distrofia muscular duchen donde lo cual sus músculos se van debilitando entonces él necesita esta silla especial que donde va para que viene agarradito como quien dice ¿Cuántos años tiene Maxi? 9 años ¿Y asiste acá a la escuela Belgrano? Sí, sí, claro de jardín infantil ¿Has tenido posibilidad de hablar con las autoridades del gobierno? Sí, sí, con el ministro ¿Qué te dijo? Y le solicitamos la silla de ruedas y nos dio la respuesta que sí que nos quedamos tranquilos que la silla de ruedas igual que va a agilizar la pensión para que él pueda tener una mutual para hacer la fisioterapia todo lo que necesita ¿Te han dado tiempos, plazos en los cuales se concretaría esto? No, nos dijo que sí y calculamos que dos semanas, tres semanas ¿Satisfecha entonces? Estoy contenta y le doy gracias a Dios y a las autoridades que dijeron que sí Liliana, hay otro Maxi también que está en condiciones similares, contanos su historia Hola Nati, así es Ayer tuvimos Alejandra Álvarez en la radio donde solicitaba la prótesis para su hijo, Maxi Freina y bueno, quiero decirte Nati que gracias a Dios hoy el ministro junto con Gustavo Brandán agarraron todo el expediente que Alejandra me había otorgado a mí para entregarlo y bueno, se lo han llevado y mañana teóricamente van a tomar asunto, digamos, van a llevar el trámite a donde corresponde al Ministerio de Salud, eso se comprometió el ministro junto con Gustavo Brandán Gracias a Dios ¿Tú Maxi, perdón, tiene la misma complejidad, la misma enfermedad que él? No, es más severa, o sea, es más grave porque viene de chico Maxi Maxi viene operándose, viene con varias operaciones con malas, o sea, le han puesto malas prótesis ¿Me entendés? Yo exactamente cómo es, no te lo puedo explicar porque es muy científico, ¿me entendés? muy profesional Lo que sí sé es que Maxi hoy por hoy tiene se le ha encogido la pierna muchísimo ¿Me entendés? Por tanta espera que hace más de un año y medio que está esperando esta prótesis y también se ha lastimado muchísimo por las muletas porque Maxi es medio gordito ¿Cuántos años tiene? 22 años tiene Maxi ¿Y la respuesta del ministro fue que le van a dar? Que mañana se van a sentar con Gustavo Brandán a avalar todo esto y buscar los presupuestos como tiene que ser